Hola, Dayana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, Agustín Petrilo te saluda, acá estoy junto a Sofía Petrilo y Camila Cotodia. Buenas tardes, Lali, feliz día. Ah, muy feliz día. ¿Cómo estás? Gracias, 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 igualmente. Bien, bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Trabajando? No, en este momento, de hecho, estoy en la casa de una compañera de fútbol, Ailén, y estábamos por empezar a trabajar. Ah, Ailén, ¿y el apellido empieza con H? Con H, exactamente. Ah, muy bien, muy bien. Ah, entonces se juntaron a escuchar el programa, eso me gusta. Muy bien, mande saludos. Claro, obvio, tal cual, siempre presente. Muy bien, como debe ser. Bueno, me cuesta decirle a Dayana. Vamos a decirle a Dayana solo por hoy, ¿te parece? Dale. Bueno, Dayana, primero preguntarte sobre el partido... Dayana, es muy formal, Dayana, dígame Lali, por favor. Bueno, Lali, dale. Leí Zamón. Primero preguntarte sobre el partido de comunicaciones, qué análisis hacés, si hay cosas para corregir, qué les dijo el entrenador. Bueno, el partido de comunicaciones. Estábamos bastante cargadas por el hecho de que estábamos en plena temporada. Sí. Nada, sí, obviamente hay cosas para corregir. Siempre tenemos cosas para corregir. Nada, no mucho más que eso. Ayer tuvimos una charla con el profe, fue todo muy positivo. No hablamos tanto del partido, sino hablamos de todo lo que vamos a hacer y mejorar en el año. Sí. Pero bueno, un poco dolidos obviamente por Roca, pero ya vamos a tener revancha. Ya lo vamos a encontrar de vuelta. Y hablando justamente de la pretemporada, ¿cómo es que la vienen llevando? ¿Cuáles son los ejercicios que hace? Mucho físico, mucho fútbol. ¿Cómo la van llevando? Sí, a diferencia del año pasado, ahora estamos entrenando tres veces a la semana. Los días martes hacemos gimnasio. De hecho, ayer estuvimos haciendo gimnasio. Hicimos una parte de máquinas y después una parte más que nada de físico. Y la verdad que está muy bueno. El profe nos varía bastante los ejercicios y nada, nos deja arruinadas al final. Pero se disfruta. Y los otros dos días hacemos más que nada táctico con el boli, el profesor, el DT. Con José Luis. Con José Luis, alias el boli. Que también cuesta decirle José Luis. ¿Lo tendremos a ser? Tal cual, no, no, no. Y vos no me lo repetís, yo no me acuerdo de que se llama José Luis. Es casi imposible. Es el boli. Es el boli. Es el boli. Y ustedes la alias. Es así. Bueno. Es el boli, exactamente. Te quería preguntar por el torneo de sexta falta. Un torneo también novedoso para lo que es el mundo del futsal. Porque nunca se hizo un evento como la Supercopa y menos, obviamente, el torneo de sexta falta. ¿Cómo fue que te llamó alguien? ¿Vos propusiste jugar, hicieron votación, hicieron votación, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, totalmente novedoso para mí, que yo hace muy poco que estoy en el ámbito de futsal. No, la llamada viene de sexta falta, novedoso para mí, que me dice si yo quiero participar, si yo quiero representar al club, porque, bueno, tiene que ir uno de cada equipo. Y bien cara rota, dije, sí, vamos, yo puedo, no sé qué, bueno. Bueno, me animé porque no es nada fácil estar a tanta distancia del arco tan pequeño con una arquera con la gente y la presión de tener que representar a tu equipo. Tenía sin hinchada igualmente. Y dejar al club, ¿cómo? ¿Se escuchaba que tenías hinchada? Sí, la plata estaba como loca, Lari, no sé si habrás escuchado, pero había unos gritos tremendos. Estuve escuchando algo, estuve escuchando algo, sí, no, la gente me pudieron gritar tan pocos goles, pero bueno, nada, hicieron el aguante de ahí. Estuvo muy bueno, logré pasar a la segunda etapa, a la etapa final y bueno, ahí... Me derrotaron, pero siempre contenta, contenta obviamente, y más que nada, representando al club, ¿no? Es algo importante. Sí, con la 10 en la espalda. ¿La pidió usted o le corresponde ya? ¿Habló con Manicler? Con la 10. No, el tema de la 10, más allá de todo esto que se dice, no, porque el 10 es el mejor, que el 10 es Maradona, igual. Bueno, no, yo la 10 la uso desde chiquitita, cuando jugaba en los clubes pequeños de Tandil, de Tandil, pues yo sé de Tandil, claro. Muy rico Salamín. Y dije, este año, el Salamín que te trae... No se puede quejar. No, increíble. Es más... Yo tuve que robar un poco ahí. Ya vamos a hacer otra. Iba para los dos. Iba para los dos, eh. La esperamos en el piso cuando quiera, nos trae. No hay problema, lo abrimos al público, cualquier persona que quiera venir al estudio, mientras traiga algún, alguna, media alumna, algo para comer. ¿Algún alimento? No, aperitivos no. ¿No? No. Es muy temprano, Sofía, muy temprano. ¿Aperitivos no? Tres y media de cuatro menos cinco, es muy temprano. Ya veremos, ya veremos. No vamos a hacer ninguna pregunta sobre eso para... No, prosiga con lo de la camiseta mejor. Este, no, nada, entonces, en base a eso, a mi infancia, este año pedí si podía jugar con esta camiseta, y sí, la estaba usando Luli el año pasado, de hecho, me enteré que la quiso cambiar todo el año pasado y nadie accedió a tenerla a diez. Y, no, a ver, lo charlé y me dijo, sí, sí, usála, no sé qué. Así que nada, más que nada eso, no, 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 no soy ese estereotipo que dice, no, porque el diez es el mejor, el que es, no, 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 yo lo uso por mi familia. Y, porque es un número que también le gustaba mucho a mi abuelo, un referente del fútbol para mí. Sí. Así que, nada, por eso decidí usar la diez, simplemente. Bueno, Luli, yo quiero darte una pregunta, te habla Sofi. Sí. ¿Cómo sentís tus objetivos personales para este año y grupalmente? Personal, obviamente, me encantaría ser titular, el año pasado me tocó ser titular de algunos partidos, y personalmente seguir siendo titular y brindarle muchos goles al equipo, y grupal, nada, seguir unidas como lo hicimos el año pasado, que yo creo que la unión hace la fuerza y por eso mismo llegamos a una final, nada, seguir unidas y entrenando a full. El objetivo este año es salir campeón. Muy bien. Además, la unión de ustedes es lo que las caracteriza, un poco. Sobre todo, sobre todo, exactamente. Y, nada, mi lema es la unión hacia la fuerza, así que cuanto más unidos, más adelante y más lejos vamos a llegar. Buenísimo, Lali. Y otra cosita más, quiero que me digas. Claro. A ver si podés decirme una virtud de Esportivo Barracas. Una virtud. Una sola, ¿eh? Yo digo la vueltita que hace Diana Leguizamón, adentro de la cancha. Casi me matan, esa vueltita es, cuando la hago en el fondo se quiere morir, me gritan todos, pero bueno, casi siempre sale bien, así que... Ya le vamos a pasar un video a otro jugador que la hace. Virtud, humildad. Humildad, mucha humildad. Bien elegido, sí, está bien. ¿Puedo hacer una pregunta? Para mí que sí, ahí. Sí, sí. No, siga, perdón, disculpe. No, 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 eso, eso. Ah, muy bien. No, es esto, uno es sola y es la humildad. Se queda con la humildad, muy bien. Perfecto. Yo quiero preguntarle, cambiando de tema obviamente, sobre el cambio de formato del torneo. Del año pasado a ser dos etapas y una tercera etapa de playoff, que ahora se cambió y va a ser apertura y clausura, ambos con playoff y la final anual. ¿Cuál de los dos te gusta más? ¿Qué opinás de estos cambios? Opino que están buenísimos, principalmente porque antes de arrancar este torneo nos hicieron la copa, que para mí fue algo genial. Nos vieron de todo, nos igualaron al fútbol masculino, que eso nunca se hizo, es la primera vez. Así que súper contenta y con los cambios también, la verdad que a mí me gusta mucho más este formato que el que jugamos el año pasado. El año pasado a mí se me hizo como muy largo, jugamos muchísimas veces contra los mismos equipos, obviamente que jugás, pero era un solo objetivo. Entonces es como que se me hizo muy largo, ahora es como que va a tener un corte y vamos a volver a empezar de vuelta, no sé, me parece distinto y mucho más motivador. ¿Cami? Yo, no sé, me parece que hablaron todo con Agus y con Sofi, pero bueno, como vos decías, Dalit, la humildad es una de las características que las representa a ustedes. Y te voy a dar una para mi gusto, el compromiso que también tienen con el equipo, porque, a ver, ustedes salieron de muchos equipos y formaron uno. Y llegar a donde llegaron, formando con todo lo que tuvieron, fue increíble, así que las felicito de parte mía. No es ninguna pregunta ni nada, te lo quería decir. Momento emotivo. Bueno, bueno, sí. Momento emotivo, me emociono. ¿No se te falta? Me pone mal el día de la música. Me falta la canción, de fondo. Sí, la verdad que sí, tenés mucha razón. Y sobre todas las cosas también de que no todos sabíamos jugar futsal. Yo, el primer año fue el año pasado, venía a jugar siempre de cancha de once, y la verdad fue un cambio terrible. Y un orgullo que me hayan recibido de esta forma, y haberme llegado a la final, ¿no? Que haya podido también aportar algunas de mis habilidades, como la vueltita que hago en el fondo. Nada, estoy súper contenta, súper contenta de formar parte de Estorcio Berraca. Y te hago otra preguntita, Lali. Ya que nombraste Fútbol Once y Futsal, hace un rato nosotros estábamos hablando... Mini debate. Claro, un mini debate. Y queremos saber, ¿qué opinás? Si elegís, ahora que estás en Futsal, el mismo, o Fútbol Once. No, Futsal. Y lo supera muchísimo a Fútbol Once. ¿Y qué es lo que más te gusta? No, competencia. Principalmente porque yo estaba participando, jugaba para el club Boca Juniors, y había mucha diferencia con otros equipos. Nosotros íbamos a jugar y por ahí partidos los hemos ganado por 20 a 0. ¿Entendés? Había mucha diferencia. Obviamente la participación es totalmente diferente. en once, la tocas muy pocas veces. Tenés tres cambios, sobre todo, también. Tienes cambios libres, sos mucho más participativo en todas las jugadas. La verdad que sí, es un cambio terrible, y me encantó, me encantó. No lo cambio por Fútbol Once. Buenísimo. Bueno, Diana, disculpá, bueno, en realidad muchas gracias por habernos seguido esta parte de tu tiempo. Esperamos que puedas tener una muy buena temporada, tanto vos como el equipo. Así que te deseamos lo mejor, gracias por la comunicación y por la buena onda de siempre. Por mi parte, un abrazo gigante y muchos éxitos. Y un muy feliz día también para ti. Bueno, muchísimas gracias por todo y gracias a ustedes por elegirme a mí y tener esta comunicación. Es un honor. Feliz día para las chicas y para todas las mujeres. Y bueno, nada, seguir para adelante. Muy bien. Un abrazo grande, Lali.